Bien, ahí estuvieron viendo entonces el precio de los combustibles en esta semana, ligeras variaciones en algunos de los combustibles, en algunos de los productos menos consumidos, los más demandados entonces no tienen variación. Inmediatamente vimos la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, especial invitado más que todo por el momento en el que nos encontramos. Como ya sabemos, mañana 18 de febrero, la República Dominicana tendrá la oportunidad de escoger a sus autoridades más próximas. Estamos hablando de los gobiernos locales, estamos hablando de la municipalidad, estamos hablando de los distritos municipales, estamos hablando de vocales, erigidores, y en esta ocasión pues es un cliché, una fiesta democrática, donde 8.105.151 dominicanos y dominicanas podrán ir a las urnas que estarán distribuidas en 16.851 colegios electorales y escoger a esa persona que usted entiende puede hacer un mejor trabajo administrando su ciudad, administrando su distrito, administrando su demarcación, administrando sus recursos y atendiendo sus reclamos para cuando usted lo necesite. Entonces, en ese afán, pues vamos a hablar un poquito de qué es el derecho electoral. Con el invitado de hoy vamos a hablar de la formación que se ha venido teniendo en materia electoral, qué tanto ha crecido la democracia dominicana, qué tanto se ha fortalecido a través de los procesos eleccionarios, cómo se capacitan los actores electorales, los actores políticos también, a través de ese órgano rector de la política electoral que es la Junta Central, así como sus entidades apéndices. Y bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Felipe Carvajal, es rector interino del ISPEC. El ISPEC es esa institución que podría bien definirse como la universidad de la Junta Central Electoral, en el sentido de que el ISPEC es precisamente ese departamento, esa oficina, que se encarga de dar continuidad en la formación de los actores, de los representantes electorales. Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil, el ISPEC. Felipe Carvajal, gracias hermano por estar con nosotros aquí en Sábado al Día. Muy buenos días a tu teleaudiencia, muchísimas gracias por la posibilidad de intercambiar y socializar sobre un aspecto tan importante como es la capacitación para los actores del sistema político electoral dominicano, sobre todo porque estamos en la era, la cuarta revolución industrial, la era del conocimiento. Así es. Entonces en esa era del conocimiento tendrán los actores, el capital social electoral, que estar en plenitud de competencias, habilidades, que solo se logran a partir de la capacitación, la formación continua, en aspectos tan puntuales como el derecho electoral, la parte jurisdiccional electoral que se encarga la escuela. Y que se encarga el instituto ahora, el instituto especializado, porque este año a partir de la resolución 1523 del AMESID y del CONESID, nosotros subimos, después de tener 5 lustros, 15 años como escuela de formación electoral del Estado Civil, nosotros ya subimos a instituto especializado superior en formación político electoral y del Estado Civil. O sea que quien se gradúa de algún proceso de formación en el ISPEC obtiene el título de grado. Sí, estamos el primer instituto, o sea la primera institución de administración electoral del mundo que tiene la posibilidad de dar títulos propios, otorgados por ese organismo como el MESID que nos dio esa posibilidad a través de esa resolución ya citada. Y entonces nosotros estamos encaminados, estamos con el compromiso de poder cumplir con un rol que no da incluso desde la perspectiva de la legalidad, que es un principio rector del pleno de la Junta Central Electoral y que se ha impulsado en esta etapa y que ha hecho un compromiso desde una visión académico-estratégica sobre la necesidad de asumir el compromiso de que todos los actores del sistema político electoral estén en condiciones de tener conocimiento, tener las competencias para nosotros ahondar el compromiso con la consolidación de la democracia de la República Dominicana. Muy bien, antes de que sigamos analizando el ESPEC y su relación con el proceso propiamente electoral vamos a hablar un poquito más de esas responsabilidades que tiene el ESPEC porque por ejemplo yo tuve el privilegio de hacer, y gracias a la Junta, ese diplomado en administración electoral a finales del año pasado, fantástico, me aportó bastante, tremendo, así mismo yo sé que todos los compañeros se beneficiaron bastante de este proceso de formación, pero ¿qué otras ramas, en qué otras especialidades forma el ESPEC además de la administración electoral? Bueno, la propia ley 2023 orgánica del régimen electoral establece en su artículo 339 que la Junta Central Electoral tendrá este espacio académico para formar a partidos políticos, sus servidores internos, la ciudadanía en general, la sociedad civil y en cumplimiento de ese mandato de ley y la Junta apegada a ese criterio de legalidad, entonces asume, el Instituto asume la responsabilidad de elaborar programas muy puntuales sobre la competencia que le asigna la Constitución Dominicana en el 212 a la Junta Central Electoral, porque la Junta entonces tiene competencia muy específica que es en la administración electoral y el resguardo del registro civil, que en este momento también es sinónimo de soberanía. Ok. Hablamos de formación electoral, pero básicamente nos enfocamos desde la colectividad, en esa formación electoral que se le exige al partido político, pero usted me está hablando de una formación electoral que hace entonces la contraparte o el regulador del partido político, que en este caso es la Junta. En el caso de los partidos, como bien dispone la ley, ¿están destinando los partidos políticos esa parte, esa cuota presupuestaria para la formación política de sus integrantes, de su militancia? Es una excelente pregunta porque hay un contexto, hay que contextualizar esta parte. A partir del derrumbe del muro de Berlín, la parte de la discusión ideológica programática y de propuestas sustentadas en programas, valga la redundancia, que pongan en discusión las orientaciones ideológicas, incluso en los partidos, como se veía antes acá. Incluso uno de los partidos fundamentales de nuestro sistema de partidos que se abrazó a la socialdemocracia, después otro partido tuvo que ir al social cristianismo. O sea, había una discusión ideológica en términos de la propuesta. Después de la caída del muro de Berlín, alguien se planteó que llegó el fin de la historia. No es así, no es así. Entonces los partidos interpretaron eso en cierta forma y cerraron todas las escuelas de formación política en los partidos. Entonces ahora por eso vemos los estatutos, Felipe, como unos estatutos que se adaptan a lo que venga, a la conveniencia del momento. No, lo que pasa es que en cierta forma, ante ese contexto, en lo que se ajustaban las cosas, los partidos políticos asumieron una discrecionalidad. Porque el mismo financiamiento público establece que del financiamiento que reciben los partidos políticos debe destinar el 10% a la formación de sus militantes. Ahora, en lo que concierne a la Junta Central Electoral, en lo que concierne al ESPEP, nosotros transitamos un proceso de relanzamiento en vista de este contexto. Entonces, en ese proceso de relanzamiento, nosotros preveímos primero relanzar tres ejes. Un eje de sensibilización, que era, iniciamos con charlas provinciales a nivel nacional e internacional, en las OCLES, porque tenemos también votos en el exterior, tenemos oficinas. Entonces ese personal y al público debíamos orientarnos en función del rol de la Junta Central Electoral en los procesos electorales, el rol constitucional, para que de esa forma, esa sensibilización pudiera ir llegando. Pero además también nos involucramos en un proyecto de voto consciente. ¿Para quiénes? Para los jóvenes que estaban, los niños que estaban en primaria, los jóvenes que iban ya finalizando la secundaria, que van a su primer voto. Y ahí le hicimos los simulacros, hicimos un recorrido por una diversidad de escuelas, liceos, politécnicos, para ir sensibilizando a esa juventud, para que se integre e internalice el compromiso democrático para darle una mayor participación a la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque en ninguna democracia sin participación, y sobre todo los jóvenes, usted revise el padrón, como usted ahorita mencionó, de 10... De 8 millones de electores. De 8 millones de electores, nosotros tenemos que el 41.6 es joven, está entre los 18 y 40 años. Entonces, hay la necesidad de que si nosotros queremos fortalecer la democracia, esa masa joven puede incorporarse a los procesos democráticos en las diversas facetas. Porque es un rol que le corresponde, y además nos corresponde a nosotros sensibilizar esa parte. Agotada esa fase de sensibilización, nosotros nos adoptamos un eje de capacitación. Y en ese eje de capacitación, nosotros a los partidos políticos, lo primero que hicimos fue que elaboramos y le ofertamos una maestría en alta gerencia en partidos políticos. Ahí, una cohorte de 44 dirigentes de partidos políticos, finalizaron, están ahora en este momento, a nivel de tesis en esa maestría. Porque entendíamos que debíamos preparar todo este escenario para que los actores fundamentales estén con los conocimientos y las competencias. Y no solamente hay, entonces, el criterio incluso, para lo novedoso de la visión que tiene la Junta Central Electoral respecto a la capacitación electoral y respecto a un compromiso que está plasmado en lo que es el plan estratégico 2020-2024 de este pleno de la Junta Central Electoral, y es que el elemento, el pilar género sea transversal. Y en ese sentido, entonces, todos los programas de maestría tienen un contenido de la mirada de género, de la mirada del reconocimiento de los derechos fundamentales de ese colectivo de mujeres que representa el 51% del padrón y no se ve reflejada en la representación. Y por ahí, entonces, también nosotros en la maestría, incluso cuando le exigimos a las agrupaciones y partidos políticos, le decíamos, mira, si tú vas a enviarnos dos miembros, pero debe ser una mujer y un hombre. Bien. Mire, yo quiero tomarme el permiso de que usted no se sienta en una entrevista, sino que más bien me acompañe a conducir este programa en el día de hoy. Por eso, en lo que se va desarrollando la entrevista, quiero ir puntualizando algunas cosas y de hecho, la podemos ir comentando. No sé si tenemos listo ya, producción, el gráfico del modelo de las boletas electorales, porque así mismo queremos orientar a la población cómo entonces debe ejercer su voto mañana 18 de febrero. Lo vamos a comentar con Felipe a medida que vamos hablando también de los temas que tenemos pendientes. Ahí están viendo ustedes cómo entonces debe de proceder con el marcado de las boletas en los niveles municipales para escoger a sus vocales, para escoger a sus regidores. Vamos a pasar a la siguiente gráfica entonces y ahí la Junta le explica, pueden ver ahí cómo van a marcar a su candidato, cómo van a marcar la cara de su candidato. Y una de las especificaciones que da la Junta en esta ilustración es que si la X o el signo de más sobrepasa el espacio del recuadro de su candidato, pero es perfectamente entendible que usted votó por ese candidato, no hay ningún problema. Ahora, si hay alguna duda de cuál fue el candidato que usted cogió, pues inmediatamente eso pasa a ser un voto nulo. Por eso estamos haciendo precisamente este tipo de contenido, para que usted tenga un voto consciente y entonces usted pueda el lunes decir yo voté por quien entendía iba a hacer el trabajo correcto, no actué de forma irresponsable, acudí a votar y lo hice de la manera que indicó la Junta, o sea que yo tengo mi conciencia tranquila. El voto dominicano, Felipe Carvajal, ¿es tan consciente en este momento de la historia o seguimos teniendo problemas a la hora de coger a nuestras autoridades? Bueno, ahí hay un componente que tú tienes que evaluar, la cultura política dominicana, el nivel de ciudadanía en que estamos e incluso cómo nos puede estar afectando un fenómeno que no solamente es la República Dominicana, es planetario. Es la desafección del ciudadano con lo político y eso se transmite a los partidos y eso se transmite a todo el sistema electoral. Entonces es un reto, es un desafío siempre incentivar a la participación, incentivar a que los partidos políticos puedan desde propuestas de programáticas sobre políticas públicas que pudieran estar implementando, poder ganar, enganchar, hacer el clip con el ciudadano. Por eso se lo dejamos como una tarea a los partidos políticos. La Junta Central Electoral tiene ya incluso en este proceso electoral ya cumplió digamos con su tarea y es preparar todo el proceso electoral, educar a la población. Se hizo un operativo masivo en todas las plazas comerciales, en las principales plazas comerciales, en las universidades para poder nosotros motivar a la gente a que vaya a ese compromiso ciudadano que en el 2.8 de la constitución dominicana establece que es el derecho de elegir y ser elegible y que lo haga con mucha responsabilidad pero sobre todo que lo haga tomando en cuenta para evitar la posibilidad de los errores que usted señaló ahorita ahí, que lo haga marcando una sola raya o una sola cruz o una sola equis en la cara del candidato de su elección. No, tanto en la boleta para la alcaldía como en la boleta correspondiente a la rediduría. De igual forma si está en el distrito municipal, en la boleta de la vocalía y en la boleta del director del distrito municipal. Marcar solamente una sola raya porque el voto preferencial tenemos por primera vez y uno avance en términos de la representación y la calidad de la democracia que por primera vez eliminamos el voto por arrastre. Entonces antes tú votabas a un regidor o votabas a un vocal y ese te arrastraba en el caso del regidor, el alcalde. Aunque no fuera de tu preferencia. Exacto. Entonces eso entendemos que es un gran avance, es una gran novedad que ha proporcionado este pleno de la Junta Central Electoral. Porque el tema del voto preferencial en el nivel legislativo lo tuvimos ya en el 2020. En el caso de las regidurías y las alcaldías se está estrenando entonces en este torneo. Y su importancia radica en que por ejemplo desde la concepción de Duarte, que tuvo esa visión macro, entendía incluso, para poder situar en contexto este esfuerzo, que el ayuntamiento, las alcaldías, como se llaman ahora modernamente, era el poder más cercano al ciudadano. Es el poder donde tú decides con alguien que tú lo estás viendo haciendo políticas públicas en el territorio y te puedes dar la cara. Porque generalmente los senadores, los diputados, tienen que, por su responsabilidad en el Congreso, que está concentrado en el territorio nacional. Y hasta por el rango de acción es mucho más amplio. Exacto. Es más difícil verlo. Tiene entonces que movilizarse. Pero el alcalde y los regidores tienen que estar en su zona. Entonces, esa visión doartiana es importante. Incluso Duarte lo planteaba como el primer poder del Estado en esa visión tan amplia que tuvo sobre la importancia que tiene el gobierno local en la democracia. Es tan vital que incluso algunos sociólogos y politólogos hablan de que el gobierno local puede constituir también la principal fuente de corrupción. precisamente por la importancia que tiene el ciudadano, por el impacto directo que tiene en el ciudadano. Y ante eso, pues, es de vital importancia que la población acuda a votar por quien ellos entiendan la mejor opción y quien pueda hacerlo de mejor manera. Pero tiene la ventaja también, la fortaleza, de que ese voto preferencial también compromete a quien es electo a partir de esa modalidad de voto a la rendición de cuentas y a la transparencia. Exacto. Y a la transparencia. O sea, porque es el ciudadano que lo votó y que lo va entonces a evaluar para cualquier otra próxima postura de él o candidatura. Entonces, ahí hay una ganancia, en cierta forma. Pareciese que hay una relación entre el nivel de desarrollo de un país con la calidad de sus actores políticos. Yo no sé si usted comparte esta visión, entiéndase. A mayor pobreza, peores autoridades. O a mayor pobreza social, mayor capacidad de influencia a través del dinero tienen los partidos y los actores políticos la capacidad de influenciar el voto de los electores. ¿Usted qué lectura le da a esta situación? Bueno, desde la perspectiva politológica, incluso se ha discutido en la doctrina que sí que es mucho más difícil tú trabajar sobre la base de una población que tiene bajos niveles de formación, de educación, que otra población que tenga un nivel de ciudadanía mucho más, que se comprometa mucho más fácil. Porque tiene ya los elementos constitutivos de poder armar y analizar cualquier propuesta que se haga desde la sociedad y desde los partidos políticos. El elemento educacional es básico. Es fundamental. Y por eso entonces estamos hablando con el rector del IESP, que tiene una gran parte de responsabilidad en la formación y la concienciación de la ciudadanía. Nosotros, y el legislador, fue también ahí muy puntual a establecer la figura del fiscal de investigación de delitos electorales, porque también tenemos esa tarea pendiente en el país. Esa tarea pendiente de que la impunidad sobre delitos electorales afecta también el desempeño democrático. Y en ese sentido entonces el IESP, en respuesta a que hay esa figura, hizo en esta gestión ahora, hace unas dos semanas, terminó un curso para los fiscales electorales. ¿Cuántos fiscales electorales estarán actuando en este proceso? Están entrenados 220 fiscales electorales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hay un asunto básico. La formación del abogado, normalmente, y que maneja los aspectos penales, no necesariamente maneja el aspecto penal electoral, porque hay un tipo muy específico de delitos electorales. Entonces, a partir de ahí, viendo esa situación, el IESP elaboró un programa con una serie de contenidos que posibilitan que esos fiscales, esas 95 fiscalías a nivel territorial, puedan entonces actuar con conocimiento de causa sobre la tipología de delitos electorales. Esa es la figura, cuando hablamos de la figura del fiscal electoral, hablamos entonces de la posición ocupada por la magistrada Gisela Cueto en el 2020, que fue algo como momentáneo, se designó transitoriamente. Ahora está el magistrado Iván Félix. Exacto. Un joven con mucho compromiso, con una excelente formación, y a través de un acuerdo con Procuraduría General de la República y la Junta Central Electoral, y después de un acuerdo en cascada con la Escuela del Ministerio Público y el ISPEC, nosotros concebimos la necesidad de ese diplomado, porque es con el arma de la capacitación que debemos avanzar en elevar los controles para ir minimizando al máximo la parte de la impunidad en los delitos electorales. Bien, vamos a seguir hablando con Felipe Carvajal, rector interino del ISPEC, que es el Instituto Especializado en Formación Electoral, el órgano que se encarga de esta parte dentro de la Junta Central Electoral. Antes de irnos a la pausa, señalar lo siguiente, porque dije que esto es un conversatorio. Usted habló del error de usted no marcar correctamente la cara de su candidato y cómo esto podría constituir un voto nulo, pero hay errores mayores. Y, por ejemplo, tengo que comentar la posición de Miguel Lama, presidente del Consejo de Zonas Francas aquí en Santiago, que advierte precisamente a la población de los peligros de no votar conscientemente, peligros de retroceder institucionalmente, democráticamente, e incluso ilustra en su comunicado el tema de situaciones como la que han pasado en otros países. Yo no los voy a mencionar para que entonces no se politice el tema, pero él hace una advertencia y dice, cuidado que no caigamos en situaciones, por ejemplo, un Nicaragua, un Venezuela, una situación similar, ya lo mencioné. Y entonces, ante esos errores, ¿verdad?, es que estamos nosotros parados y por eso estamos insistiendo tanto en que se haga un voto consciente. No sé si tiene algo que aportar, porque esa es la posición precisamente de un empresariado que es determinante en los procesos de desarrollo social y es el empresariado el que dice, no, tenemos que cuidar los avances que hemos alcanzado socialmente. Qué bueno que de esa parte del empresariado se exista esa conciencia. Incluso nosotros recientemente invitamos al CONED y a ANGEL, la Asociación de Jóvenes Empresarios, para que en un taller, que se dio en el ESPE, para que ellos conozcan otra de las novedades de este proceso electoral, que es el uso de la tecnología a través de los equipos EDES, que van a estar en esos equipos, en la digitalización, transmisión de los resultados electorales. Y ahí ellos vieron en ese taller la forma ágil, fluida, transparente, que garantiza integridad electoral para todo este proceso. Pero al principio, como te decía, ninguna democracia puede consolidarse sin participación. Participación de los jóvenes, participación de las mujeres, participación de la ciudadanía en general. Por eso es que la Junta Central Electoral ha hecho énfasis en la participación, elevar esos niveles de participación. Yo se lo digo con un comentario gráfico. Los jóvenes que asisten en algunas secciones donde damos clases, a nivel de grado y posgrado, les digo, plantéense la siguiente situación. Ustedes están cuidados a participar desde las redes sociales, en las opiniones que se dan en el debate público a diario. Entonces, esa participación es buena que la hagan. Ahora, también agoten el compromiso de votar por las propuestas que le da el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, la democracia comienza a flaquear. Y si flaquea la democracia, lo primero que va a flaquear y le va a impactar a ustedes es que pudiéramos estar arriesgando y que venga un gobierno, ven una forma de gobierno que sea autoritaria, como en otros países han pasado. Y ese autoritarismo, lo primero que le quita es el internet. Ustedes como jóvenes no se conciben con dos horas sin internet. Así es. Entonces, vamos por ahí. Eso es bien gráfico, para que vayan haciendo cosas. Y se impactan, donde ve la reacción del lenguaje corporal. Entonces, ahí ya comienza a abrir el diálogo para poder seguir incentivando a que esa parte de la juventud pueda participar en las elecciones. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Al regreso, entonces, vamos a continuar hablando con Felipe Carvajal, director, rector interino del ISP. Lo hacemos viendo el precio, entonces, el comportamiento de las económicas para el día de hoy. ¡Gracias!